Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla su amigo Kik21912 y sean ustedes bienvenidos a un video mas de ARMS GRAN PREMIO pues muy bien gente, el día de hoy procederemos a pasar el gran premio de un personaje el cual me gusta mucho, he de decir, no me cae bien, todos los personajes de ARMS me caen bien y pues bueno, como están viendo en sus pantallas, el día de hoy procederemos a pasar el gran premio de Min Min, Min Min, Min Min, Min Min, ustedes me entienden, Min Min así que vamos a pasar el gran premio de Min Min y pues bueno, vamos a ver que misterios nos esperan aquí con Min Min la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Min Min? les gusta su diseño, su carácter, su personalidad, su personaje en sí pues bueno, ya he de decir que a mí me parece un personaje muy interesante porque es un personaje adicto al ramen creo que para mí eso es más que suficiente o sea, un personaje adicto al ramen muy como... japonés, por así decirlo me agrada Min Min y estoy leyendo su descripción o sea, mide 1.67 y tiene 18 años la condenada o sea, es una señorita apenas y es legal la Min Min o sea, ¿qué carajo con la Min Min? empezamos muy bien, empezamos bastante, bastante bien o sea, primer combate del episodio y viene siendo la preciosa, hermosa, chula Lola Pop la verdad es que Lola Pop, ya saben que Lola Pop a mí me encanta o sea, Lola Pop para mí es como oh, es hermosa, es mi waifu de este juego entonces lo veo bastante, bastante bien ahora bien te quiero recordar hay una regla de Min Min y es que su brazo izquierdo es este de dragón creo que va así o era al revés, no recuerdo pero bueno pues la habilidad principal de Min Min básicamente es este el patear como pueden observar hace una como patada y esto hace que cada que alguien lance un puño Lola Pop, waifu querida puedes lanzarme un golpe por favor bueno, cada que alguien lance un puño y tú activas el dash pues automáticamente haces una patada y de esa forma pues haces como reflecte al puño que este que haces reflecte al puño que este que pues te disparan entonces pues está bastante, bastante bien su habilidad un poco rota considero yo ah, miren ahí me hubiera salido pero claro no me preparé pero bueno eso es básicamente la principal habilidad de Min Min y aparte de que tiene la habilidad que su brazo izquierdo o era el derecho no recuerdo este si te pones el puño de dragón se supone que el puño de dragón se ve busteado se bustea algo así como si el puño del dragón estuviera hecho exclusivamente o con dedicatoria para Min Min porque el puño se bustea este pero no recuerdo si tenías que ponértelo en el puño derecho o en el puño izquierdo pero pues digo eso ya es un plus un plus un plus como le pronunco un chingado lo quieran pronunciar entonces pues lo veo bien ok Lollapop me hizo agarre no importa es mi waifu así que waifu puedes hacer los agarres que quieras pero lamentablemente pues digo bueno iba a decir que te iba a matar pero no porque desperdicié el el superpoder este así que bueno ok el puño es el izquierdo entonces el izquierdo el puño izquierdo es el que tengo que ponerle el dragón aunque creo que ahorita tenían el puño izquierdo el dragón entonces no sé como que me falló la perspectiva tal vez o como está en dificultad dos no me permiten poner esa tontería pero bueno pues ahorita voy a investigar bien que onda ahora vamos a golpear como estúpido no se me caga de risa como habla la min min ya me acordé como era el del episodio anterior como lo grabé con algunos días de diferencia pues se me queda así de como Eva pero ya me acordé es min min pues hoy estamos pasando el gran premio de min min no entiendo de dónde chingados o sea no sé de dónde me saqué el min min pero pues saqué el min min y estuvo cagado y pues bueno ah miren ahí está ahí está ahí está busteado el puño como pueden observar como pueden ver ahorita ya en todo momento está busteado y como pueden ver mi brazo ya no es de fideo o de mi pelo ya sino que ya es como ya es piel de dragón entonces pues digo este es un como una como característica y ventaja que tienen los jugadores de min min al usar el puño de dragón que pues digo tu puño se ve bueno tu brazo se ve busteado y veo que para hacerlo tienes que hacer un agarre voy a intentarlo ahorita a ver ven acá tú misango ahí está hago el agarre y ahí está efectivamente tenemos que hacer el agarre para que este el para que el puño se vea busteado ah que mal muy bien ay su máscara marica lo ayudó muy bien y ya está te gané sin problema eh digo esté en dificultad dos tampoco es como que pueda ser mucho al respecto pero pues digo ya saben que puse la dificultad dos únicamente por el tiempo de los videos para que los episodios no duren 45 minutos 46 minutos ayer lo revisé el episodio no duró 46 minutos creo que cerrados y el episodio dos duró 46 minutos con ocho cuatro segundos fueron segundos de diferencia pero los dos estuvieron en el en el segundo en el minuto 46 entonces es por eso que opté tomar la decisión de bajar un poco bajar la dificultad para que esto se agilizara y pues como han visto en el episodio anterior y en el en el anterior y en el episodio 3 que fue el de ninjara creo recordar pues ya la el tiempo de duración de los episodios ya es menor y digo eso pues ya está bien hasta cierto punto ah que carajo no llevo ninguno no puede ser ahí está unos cuantos puntos toma estoy haciendo de a 150 puntos muy bien ah que buen rit le hice ahí perfecto hasta ahorita vamos bien y miren como traigo el puño cargado así se ve básicamente el puño cargado de min min bueno el puño el puño no es de min min ya que los puños son globales al principio me gustaba cuando eran exclusivos pero pues después metieron el que ya todos o sea todos puedan usar todos los puños o igual y siempre así fue desde el principio y y pues digo solamente lo anunciaron casi hasta el final ahí está unos 10 puntos miren con 10 puntos redondeamos al al 1500 ya saben que a mí me gusta pues ese tipo de perfección perfeccionismo en cuanto a los números entonces a mí me viene bien y me viene mejor que haya este que haya redondeado esta 1500 ok vamos contra twintel la waifu de muchos que pensaron si pensaron que iba a decir que era mi waifu no mi waifu es lolapop pero pues esta es la waifu de muchos la twintel entonces este pues digo ahí está su waifu vean como voy a destrozar a su waifu porque solo hay una waifu y esa waifu se llama lolapop muy bien oh que mal me dio una bofetada muy bien vamos a conseguir el busteo del puño del dragón ay le no le quería golpear a la pelota de hecho creo que si no le hubiera golpeado a la pelota le hubiera golpeado a twintel ok a ver vamos a retroceder creo yo por mi salud mental a ver toma pero no curves los puños ok ahí está muy bien le hacemos otro agarre ok oh dios a ver va necesito que me suelte un puñetazo ah que mal quería que me suelte un puñetazo para demostrar que es lo que hace la patada vieron como le regresé un puño eso es básicamente lo que hace la habilidad de min 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 es este regresar los puños porque los pateo y es increíble como una chica de 18 años se está metida en estos en estas batallas de trancasos de puños bueno brazos extendibles ahora puños extendibles y pues digo vamos a venimos por acá no 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 oh pendejo toma ni siquiera tuvo el dragón que escupir solo fue el dragón llegó y decide vete vete muy lejos por favor otra bofetada me va a dar la twintel y pues vale muy bien nada más eso me alcanzo dios como siempre yo fallo los agarres y ella siempre me los conecta no lo entiendo ok no hay bronca ahí está con mi rayo valpurizador bueno no no se llama así pero pues digo yo lo apodé el rayo valpurizador o sea lo maté sin problema la shishi porque dicen palabras raras cada que ganan porque no solo dicen I win y ya está no tengo en día ok bite and bark me parece bien ya saben es hora de golpear como estúpido ja 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale 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 vamos 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 perfecto ame perfecto y creo que me vengo dando cuenta que lo que el perro escupe es su lengua no es tanto un puño es su lengua aunque digo la simulan como un puño pero pues digo es la lengua realmente eso es su puño realmente no sé que sea eso ah no ah no muy bien ok muy bien va perfecto y toma muy bien oh fue perfecto en serio ok eso si no lo vi venir no me esperaban perfecto ok vamos por el siguiente round oh que mal va va con cuidado muy bien a ver voy a intentar hacerle reflect al puño del perro ve vieron como le regresé el puño esa es básicamente la habilidad de min min de min min bueno ahorita no estoy haciendo nada ahí lo intenté patear pero como estaba cargado creo que por eso terminé recibiendo el golpe muy bien ah ok en la tierra también puedo reflectar el puño solamente si hago el 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 la esquivación el levita hacia hacia atrás eso es algo bueno es algo bueno de aprender y de saber entonces lo veo bien muy bien perfecto ok vamos con el siguiente combate que no sé quién va a ser ya tocó ya tocó lo la pop así que no va a tocar springman mecánica bueno creo que me gustaría de hecho creo que mis dos personajes favoritos de enfrentar es springman y y lo la pop lo la pop porque es mi waifu y springman por por la el tema de spring stadium o sea el tema de spring stadium es es maravilloso en serio maravilloso y si ya sé que que quité todos los diálogos por estar espameando el el botón a y el botón b pero digo pues oh no muy bien te la regreso pero pues digo es divertido espamearle los no puede ser ah que mal y de tres puntos la ingrata muy bien ah por qué siempre cago esos tiros no le entiendo ok va de nuevo no pasa nada venga perfecto me da gusto como traigo a los oponentes no sé es como una satisfacción de tú vente para acá y vámonos bueno tal vez no otra vez mi pedo ahí está y vámonos muy bien se imaginan que haga esa toma min 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 y haya pisado un chicle sería muy asqueroso eso springman a huevo springman otra vez gente esperen déjenme ver si es la pista primero si es la pista me voy a quedar callado otra vez porque como me encanta esta canción o sea no me voy a cansar de decirlo esta canción es gloriosa es majestuosa es perfecta es maravillosa es no sé tiene una vibra tan increíble que neta me encanta este tema me voy a quedar callado muy bien muy bien muy bien toma rayos muy bien adiós springman ah no murió con eso que carajo esperaba que si muriera con eso pero es que en serio que tema que maldito tema en serio que que canción ok vamos a ver dios que bonito tema en serio que bonito tema no me canso de escucharlo la neta ay dios mio casi muy bien vete para allá springman perfecto va muy bien oh dios ok va perfecto ok adiós 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 muy bien vamos pues combate número 8 muy bien muy bien la tensión alcanza su punto óptimo aquí tenemos a min min contra la estrellera del pop ribbon girl no vale pero yo sé que tenga fotos de ella en las paredes de su cuarto que gracioso y sigue se imaginan enfrentarse a su ídolo no sé estaría muy loco yo la verdad creo que nunca me he enfrentado a ningún ídolo que yo recuerde ok va digo tampoco es como que admira a mucha gente como para decir ah nomás es mi ídolo entonces pues no digo ah que mal como cague eso ahí toma uy dios mio ahí quería hacer un agarre no sé por qué me salió el doble puñetazo y ahí está oh que mal en serio la puta bomba me rompió el perfect o sea la bomba me rompió el perfect no puedo creerlo iba por el perfect pero este pero la bomba me rompió el perfect que mal ahí que mal ahí ok va ok muy bien va oh que mal a ver te quieres comportar Ribbon Girl compórtate por dios ahí está toma Ribbon Girl pero toma vale vale muy bien ok va no pero pero oh diablos perfecto muy bien muy bien pues hemos ganado un combate más llevamos 20 minutos y apenas vamos a pasar al combate 9 no puede ser semifinal al menos no es minijuego contra quien vamos ninja porque me ponen contra estos personajes es que no lo entiendo a min min le espera ahora ninjara el rey del camuflaje el poderoso ninjara que no sé cuántos años tiene debe de haberlo leído en su en su descripción ok va concéntrate y no te dejes intimidar por sus agarres así que kick 2912 ya te la sabes ooooy lo intentó vale vale no pasa nada es el primero es el primero muy bien te lo regreso por cierto eres un asco eres un asco muy bien pues yo te lo regreso no hay problema eres un maldito asco ninjara esperen no 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 puedo dejar que se cure oh no se está curando el infeliz ella me dio la vuelta el animal no 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 puta madre con este wey siempre lo mismo con ninjara siempre es lo mismo con ninjara ok va concéntrate vale ok es que mi problema acá es que necesito puños rápidos porque pues ninjara se la vive teletransportándose ay por dios como aterrizo en el agarre que estúpido se fue a meter al al como se llama al especial al rush al rush no se como se llama ay no lo paralizó en serio yo que pensé que si lo iba a paralizar ok vale vamos al desempate a la ronda final muy bien muy bien muy bien perfecto 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 ok esta técnica es un poco marica pero sirve se lanzas lanzas primero esto y en base a donde esquive lanzas el rayo del dragón ahí la cagué pero digo o sea ya vean cuánta vida le queda a este wey está vale no está muerto no está muertísimo ahora sí estás muerto puedes irte a chingar a tu madre muy bien kai shin perfecto ok ahora sí 24 minutos no puede ser con esta serie en serio esta serie tiene episodios muy largos max brass ok vamos contra el jefazo max brass llegamos al gran final del gran premio arms los aficionados están ansiosos todos tienen hambre porque no los dejaron entrar con comida vale vamos vamos contra el poderoso max brass así que va vamos demásame que tienes que ofrecer cuál es el espectáculo que ofreces y algo que me da risa y no lo había dicho es que las cuerdas del ring según son los malditos cinturones es como de qué carajo como que estaba un poco cagado ese humor no muy bien ahí va a ser el agarre muy bien ok ah es que tienes este hard armor ya entiendo ya entiendo tu por qué no te estoy haciendo nada listo pero pues digo tu mucho armor no te va a servir de nada porque igual te voy a ganar bastardo sin gloria ok va muy bien muy bien perfecto oh no oh no dios vale uy va apenitas apenitas oh qué mal ah no ah no 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 oh no 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 uy me empató max brass no puede ser esta es una lucha digna de gran final así que vamos a concentrarnos va la fucha am ok va dale muy bien muy bien muy bien esto está bien pinche fácil está bien fácil la verdad es que no o sea ya me mandó a tercera ronda max pero es que carajo listo fue la bomba la que te mató qué humillante que no haya sido yo miren eso es como y ahí apenas iba yo así como pero pues digo te mató la bomba qué estúpido eres pero bueno gente de youtube pues esto vendría siendo todo por hoy espero que les haya gustado este nuevo episodio de arms gran premio pues bueno ahí están nuestros resultados bastante bien pues viene siendo hora de mostrar la victor pose de min min e igualmente es la hora de invitarlos a que se pasen a ver los próximos episodios que todavía tenemos serie para rato así que yo les doy las gracias por ver gente nos veremos a la próxima con más ¡Gracias!